Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Show Caracol. Esta noche se entregan los premios Macondo 2019 que reconocen las mejores películas de nuestra industria. Este año están en competencia 26 producciones. John Vega está allí en Medellín. ... porque en el reinado nacional de belleza se acaba de elegir el mejor traje artesanal. Se tenía planeada la elección de Miss Elegancia y el desfile en traje de baño, pero no se realizó porque cayó tremendo aguacero. Esperemos que mañana salga sola en la heroica. Y a esta hora se reúnen los seguidores de J Balvin para disfrutar del tour Arco Iris. Jessica Tobar está a las afueras de Movistar Arena con los detalles de este súper concierto. Que pasen una feliz noche.